Este domingo 23 de agosto, Aspuma Generaleña se enfrentó al equipo de Turrialba en un encuentro en el estadio municipal de Pérez Celedón. El partido fue a partir de las 3 y 30 de la tarde. En este encuentro, ambas agrupaciones empataron con un gol en casa, en un partido reñido y difícil para dos equipos muy luchadores del grupo B de la segunda división. En el primer tiempo, Aspuma dominó la mayoría de las jugadas hasta que llegaron al final del mismo y anotó el primer gol del partido Daniel Arias del Deportivo Turrialba, logrando el triunfo del equipo en la primera mitad del compromiso. En el segundo tiempo, el Aspuma luchó a pesar de las inclemencias del tiempo, pues en el cantón generaleño llovió mucho y la cancha sufrió las consecuencias. Al minuto 16 vino el empate por parte de Aspuma con el jugador Albán Gómez y este fue el resultado final del partido. Ha estado sumamente importante, un lugar donde es sumamente difícil, un equipo como Aspuma que viene de primera, siempre y cuando está en segunda ahorita, pero viene con ese roce. Realmente, nosotros vinimos a dar lo de nosotros y creo que aquí lo importante era puntuar de tres o de uno y hoy vamos contentos y ahora pensando en el miércoles que viene Barrio México en nuestra casa. No quedaron muchas opciones de gol ellos, pero nos hicieron una y nosotros tuvimos el manejo del partido, las opciones claras y no las pudimos aprovechar y bueno, sacamos un empate justo, digo yo, y a seguir trabajando para miércoles. Recordemos que Aspuma se encuentra en la segunda posición en la tabla del grupo B de la segunda división y Turrialba en el sexto puesto del mismo grupo con dos puntos.